La Concejalía de Patrimonio presenta una gincana para el mes de septiembre. María del Carmen Granado, nueva delegada territorial de fomento, articulación del territorio y vivienda. Los amigos de la Ronda y el Bolero deleitaron al público en el Aurelio Teno. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es viernes 1 de septiembre. Comenzamos. La Concejalía de Patrimonio ha presentado esta mañana una nueva propuesta en Pozo Blanco. Se trata de una gincana del patrimonio, una especie de escape room con toda la localidad como escenario. Se celebrará el próximo 14 de septiembre. Buenos días. Gracias a los medios de comunicación por estar de nuevo con nosotros para informar de todos los eventos. En este caso, convocamos para hacer un llamamiento a los jóvenes para una gincana organizada por la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Pozo Blanco. Queremos que los jóvenes conozcan su pueblo y entonces necesitamos que acudáis al antiguo ayuntamiento, a la oficina de turismo, para apuntaros a una gincana que vamos a tener sobre patrimonio el día 14 de septiembre. Necesitamos que vengan grupos de jóvenes a partir de 12 años, de 12 a 15, que tengan un equipo de cuatro a seis componentes y otro tramo de edad a partir de los 16 años hasta los 20 o, bueno, quien quiera apuntarse. Y, bueno, Antonio Arevalo nos va a explicar un poco en qué va a consistir la gincana. Tendréis el horario en la oficina de turismo de 10 a 1, todos los días, a partir de este lunes próximo, día 4, hasta el lunes, día 11, de 10 a 1, para apuntaros en la oficina de turismo hasta gincana. Seguro que vamos a aprender muchas cosas, aparte de lo divertido que va a ser. Así que, desde aquí, animo a todos los jóvenes de Pozo Blanco a que participen en esta actividad. Bien, pues de lo que se trata en esta actividad es precisamente dar a conocer parte del patrimonio de Pozo Blanco, que a pesar de que siempre repetimos como si fuera un mantra, aquello de es que Pozo Blanco no tiene nada que enseñar, estamos totalmente convencidos de que eso no es cierto. Hay muchas cosas y vamos a empezar precisamente porque los más jóvenes conozcan ese patrimonio y entendemos que hacerlo con una actividad divertida de la mejor manera. Lo que hemos diseñado ha sido una gincana, una escape room, que va a tener como escenario prácticamente toda la localidad. Como decimos, van a ser grupos de entre 4 o 6 personas. Además, si hay algún grupo de amigos o de amigas que tienen en vez de 5 o 6, no dejéis a esa persona suelta, también la podéis incluir. Los grupos tienen que venir constituidos. O sea, no vale decir, no, voy y me apunto por si hay algún grupo que se queda a cojo. Los grupos tienen que venir ya constituidos. Y de lo que se trata, el objetivo es aprender patrimonio y aprender cosas de la historia de Pozo Blanco y de sus personajes ilustres. Con lo cual, a todos los grupos participantes se les va a entregar, el día antes de la prueba, el 13 de septiembre, se les va a entregar un cuaderno de campo. Con ese cuaderno de campo, simplemente, y con el ingenio y la habilidad de cada grupo, podrán completar, sin ningún problema, las pruebas de la gincana. Es decir, no hay que tener un conocimiento previo exhaustivo de la historia ni del patrimonio de Pozo Blanco. Se va a entregar el material suficiente para completar las pruebas. Pruebas que van a consistir en pruebas, como decimos, de habilidad. Habrá que desciflar claves, enigmas. Habrá que buscar información sobre la historia de Pozo Blanco. Habrá que ir a determinado sitio donde va a haber una serie de pistas que van a llevar a conseguir una serie de claves o de llaves para luego, en una última prueba final, llegar a la resolución de esa gincana, de esa escape room. Lógicamente, se van a tomar exhaustivamente los tiempos de cada uno de los grupos porque, lógicamente, lo que pretendemos es que todos los participantes se lo pasen lo mejor posible y, además, aprendan, pero con el aliciente de que va a haber premios para el mejor equipo, bueno, para los dos mejores equipos en ambas categorías. Lo único que queremos, aprovechando que ya está el tiempo algo más fresco, es que, bueno, os apuntéis, que vengáis ya a la oficina de turismo del antiguo ayuntamiento y empecemos con esta primera gincana del patrimonio pozalmense, que esperemos que, bueno, sea la primera y no sea la última. Hoy comienza la campaña El Fereo, organizada por la Asociación Centro Comercial Abierto Pozo Blanco Ciudad de Compras con la colaboración de ADECO, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Pozo Blanco. Esta campaña pretende animar las ventas llenando de ambiente de feria los establecimientos y regalando un montón de premios a todos los clientes que realicen sus compras en estos días previos a la Feria de Pozo Blanco. Para ello, contando con la colaboración del Ayuntamiento, se van a repartir más de 300 metros de telas de lunares, 600 farolillos, para que decoren sus locales todas las empresas que lo soliciten. Además, y gracias también a la participación de cerca de 60 establecimientos, se van a sortear 1.000 euros en compras, entradas para la novillada del sábado previo a la Feria y pases para la actuación de la Orquesta Panorama. El sorteo para conocer los 29 ganadores de estos premios se celebrará el viernes 15 de septiembre, a las 11 horas, en la sede de la Asociación. La Asociación se siente muy satisfecha por el elevado número de empresas participantes y espera seguir aunando cada vez más esfuerzos para luchar por el pequeño comercio local, como dice el elogán de la campaña, para que el Centro Comercial Abierto de Pozo Blanco tenga un color especial. El delegado de Gobierno, Adolfo Molina, ha presidido hoy la toma de posesión de la nueva delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, María del Carmen Granados, que accede al cargo tras el cese de su antecesora, Cristina Casanueva, que ha cesado en el cargo tras ser elegida senadora en las últimas elecciones. El alto ha tenido lugar tras la comisión de coordinación celebrada esta misma mañana, en la que se han reunido todos los responsables territoriales de la Junta. María del Carmen Granados ha agradecido la confianza puesta en ella por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, y en especial al delegado de Gobierno, Adolfo Molina, y a su antecesora, Cristina Casanueva, por facilitarle el trabajo en esta nueva etapa que inicia. Granados ha expresado su ilusión y ganas de trabajar y se ha puesto a disposición para darlo todo en beneficio de los intereses de la provincia, de sus 77 municipios y de sus más de 770.000 habitantes. Son muchos los proyectos iniciados, más los que se pondrán en marcha. Trabajaré por garantizar que ayuden a la vida de los cordobeses, porque nuestra función es la de servidores públicos. Y anoche, el grupo Pozoalvense Los Amigos de la Ronda y el Bolero deleitó a un auditorio lleno en el anfiteatro del Parque Aurelio Teno. Momentos emocionantes y emocionados, como el recuerdo de ese amigo que ya no está entre nosotros y que sin duda también disfrutó del concierto. Canciones de siempre y un estreno, obra del director musical Emilio Fernández, El marinero y la sirena. Gran afluencia de público en el auditorio Aurelio Teno, donde tenía lugar el concierto de música para la nostalgia de los amigos de la ronda y el bolero. Un concierto con un repertorio variado de música, donde no faltaron los agradecimientos y las emociones. Bueno, no sé si estará por ahí la conceja, la de festejo. A ella le debemos estar aquí esta noche con ustedes y queremos agradecérselo, porque nosotros por lo menos estamos disfrutando, ¿no? ¿Y ustedes qué? ¿Han venido con prisa o se quieren ir ya? Es que nosotros habíamos quedado con la churrera a tomar churros cuando se acabe esto. Así es que con nosotros no hay ningún problema, aunque tengamos que repetir alguna. Bueno, pues como decía la concejala de festejo, creo que se ha tenido que levantar de la cama para acompañarnos, porque vamos a tener que hacer nuestra madrina. Desde el principio se esfuerza en darnos todo lo que le pedimos, en ayudarnos en lo que puede, y nosotros eso se lo queremos agradecer con este aplauso. Esta canción, cada vez que la cantamos no tenemos más remedio que recordar. Es una canción que a nosotros nos ha marcado muchísimo en el escaso tiempo que llevamos juntos. Hay que tener en cuenta que aunque todos nos conocíamos aquí, pues amistad, amistad, realmente no había algunos, pero éramos más conocidos que amigos. Ahora yo creo que somos, además de conocidos, mucho más amigos, porque nos ha unido esto tan importante que es la música. Pero desgraciadamente, nada más comenzar con nuestra andadura, perdimos a uno de los componentes, y entonces esta canción siempre que la cantamos nos va a traer malos recuerdos. Pero nosotros vamos a poner nuestro sentimiento, nuestras ganas y nuestro saber hacer para que llegue a donde tenga que llegar y la escuche a donde pueda. La canción se llama Los Amigos. Tras este momento tan especial, también hubo tiempo para presentar una nueva canción. El joven marinero salió una noche a pescar, en su barquito de vela fue navegando por alta mar, en su barquito de vela fue navegando por alta mar, en su barquito de vela fue navegando por alta mar, en su barquito de vela fue navegando por alta mar, en su barquito de vela fue navegando por alta mar, en su barquito de vela fue navegando por alta mar, en su barquito de vela fue navegando por alta mar, y el azul cielo se abrió, descubrió sobre una roca una sirena tomando el sol. El marinero su barca hacia la orilla llevó y de la bella sirena perdidamente se enamoró. Y de la bella sirena perdidamente se enamoró. Música La interacción entre el conjunto y el público se hizo notable durante muchos momentos del concierto. Al finalizar esta gran actuación quisimos conocer la opinión del espectador en una gran noche de música. Música Ya hacía falta que tocaran musiquitas para la gente de esta edad, de la nuestra, la que yo tengo. Y desde luego, agradablemente, hemos estado en un ambiente bastante amplio de gente mayor y de gente joven, claro. Y las canciones todas estupendas. Las dedicadas a Pozo Blanco, naturalmente, y la que se ha dedicado él también, la que ha dedicado él también a los amigos de la ronda, Emilio, que es el director, pues preciosa también. La que se ha inventado de el marinero y la sirenita. Y todo maravilloso, el ambiente, el calor, con lo que él ha querido, que ha querido calor del público, pues el calor del público ha tenido. Y así ha sido. Gran concierto de los amigos de la ronda y el bolero, en la que el público disfrutó de su melodía. María es la alegría, es la agonía, que tiene el sur. Música Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco el próximo lunes. Disfruten del fin de semana, cuídense y que sean felices. Pozo Blanco, 1 de septiembre de 2023. Les dejamos con las imágenes de la jornada. Música 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 Música